Aquí estamos y nos vamos en el muelle. Aquí estamos y nos vamos en el muelle. Aquí estamos y nos vamos en el muelle de The Rondo Beach. Está bonito para pasear un ratito The Rondo Beach, el muelle, el pier. La nieve es churros. Churros. Bonito para la vuelta un ratito aquí en Redondo Beach. El pier. Que quitan la pesca. Un ratito para comer aquí. Un ratito para comer aquí. La gente pescando también aquí. Estamos y nos vamos dando la vuelta. Un ratito para comer aquí en Redondo Beach. Un ratito para comer aquí en Redondo Beach. Un ratito para comer aquí en Redondo Beach. El muelle de Redondo Beach. Muchos restaurantes aquí para comer. Muchas nieves también. Un ratito para comer aquí en Redondo Beach. Un ratito para comer aquí en Redondo Beach. Nos vamos en Redondo Beach. Un ratito para comer a Redondo Beach. Un ratito para comer aquí en Redondo Beach. Muy, tan bien.